Hola Scorpio, ¿qué tal? Bienvenido al canal, bienvenida al canal, yo soy Ana y esto es el Club de Scorpio vamos a ver qué te dicen las cartas para ti en el día de hoy, día 4 de abril bueno, os tengo que decir una cosa, este canal lo abrí para ti, para mí, que somos de signo solar Scorpio pero también para todos aquellos que sois ascendente lunar o Venus Scorpio, ¿vale? Este canal también es para ti y bueno, hay una cosa que quiero aclararos y es que, como os digo, yo este canal lo abrí para poder hacer de uno a dos vídeos diarios para ti, Scorpio, pero los días que no subo vídeos es porque yo padezco de migrañas desde pequeñita y bueno, cuando uno tiene migrañas, si alguien de vosotros las tiene, entenderéis mi posición no puedo hacer consultas, no puedo hacer vídeos y no puedo mirar el ordenador entonces, disculparme el día que no subo vídeos, no es que no quiera, es que me es imposible trabajar lo mismo para las consultas personales, muchos lleváis mucho tiempo esperando una consulta personal conmigo pero entender que muchas veces me es muy imposible trabajar así que bueno, vamos a empezar ya te sale una mano amiga, te sale preparado y te sale bendecido fíjate que te dicen que tienes a alguien cerca de ti que te va a tender la mano Scorpio, muchas veces pensamos que no tenemos a nadie o que estamos solos o que nadie nos comprende o que nadie simplemente nos escucha bueno, pues eso a veces es verdad, pero otras veces no quiero decir que aquí hay una persona, alguien que te va a tender la mano de una manera incondicional alguien que va a estar a tu lado de una manera incondicional sin pedir nada a cambio quiero decir que tienes amigos alrededor que te apoyan que te animan que están ahí siempre que lo necesitas, vale y entonces, esa persona, esas personas que están ahí son en las que tienes que confiar la carta de preparado nos hablan de que ya estás listo o lista para avanzar en tu vida Scorpio, para hacer esos cambios, para avanzar en la dirección en la que tú siempre has soñado ten en cuenta Scorpio, que a veces nos cuesta mucho dar ese pasito hacia adelante porque nos da miedo el que nos vamos a encontrar más allá pero a veces es necesario entonces, a ti te están diciendo las cartas que a día de hoy 4 de abril tú ya estás preparado para hacer ese cambio para dar ese pasito para avanzar hacia lo que tú realmente deseas y quieres por otra parte, te hablan de bendecido estás bendecido o bendecida por toda la eternidad como digo, este es el momento de avanzar estás preparado o preparada para ello así que lo único que te dicen las cartas es que te tranquilices que si necesitas una mano amiga que te acompañe en ese camino en ese proceso de cambio que lo tienes también a tu lado que lo tienes a tu alrededor que los tienes o las tienes ¿vale? te dicen también que estás bendecido o bendecida que no te preocupes por esos cambios que van a venirte porque los vas a asimilar bastante bien por otra parte, nos sale la carta de el corazón fiel nos sale la carta de hacia el mar y nos sale la carta de cortar madera fíjate que a veces es necesario cortar con personas que no pues que no nos lleva a ninguna parte hay personas en nuestra vida que no nos hacen que están ahí porque están ahí pero en realidad no nos benefician de ninguna de las maneras ¿no? de ninguna manera nos beneficia esta persona o estas personas ¿vale? eso no significa que no haya gente a tu alrededor que te quiere sí que la hay de hecho vas a tener que apoyarte en esas personas para avanzar y para animarte a dar ese paso para ese cambio no van a estar a tu lado acompañándote en ese cambio pero también es cierto también es cierto Scorpio que te dicen que hay que cortar con gente que no nos ayuda hay que alejarse de personas o de situaciones pues que no nos va que no nos hace bien o que al menos no no son necesarias en nuestra vida aunque nosotros pensamos que sí no son necesarias luego por otra parte te están hablando también del corazón fiel aquí nos hablan de amor ¿eh? esta carta ya va enfocada más al terreno sentimental fíjate que esta carta te dicen que hay alguien que está enamorado enamorada de ti ojo eso no significa que muchos de vosotros que no tenéis pareja no haya alguien ya que se haya fijado en ti porque es así para todos aquellos que tenéis a alguien de interés en vuestra vida que sepáis que esa persona está enamorada de vosotros hay alguien que está enamorado de ti hay alguien que está enamorada de ti otra cosa es que esa persona esté o no esté a día de hoy en tu vida puede ser que te conozca pero no te haya dicho nada puede ser que seáis amigos pero no se haya declarado y puede ser que a día de hoy esta persona esté alejada yo siempre digo lo mismo el destino pone a cada uno su lugar y seguramente que con el paso del tiempo os vais a dar cuenta que hay quien hay a vuestro alrededor enamorado de vosotras o enamorada de vosotros eso lo veréis con el tiempo yo lo único que os digo es que alguien hay ahí ahora el cuando lo conozcáis o el quien es esa persona exactamente eso se tendría que ver en una consulta personal aquí son lecturas generales vamos a ver que nos dice el tarot vamos a ampliar información Scorpio recuerda que si quieres ampliar información o bien llamas a los teléfonos que aparecen en pantalla que es mi gabinete privado o bien escuchas tu ascendente luna o venus en mi otro canal los horóscopos de Ana Cabrera que subo los horóscopos pues igual si puedo los subo y si no puedo porque tengo migrañas no pero procuro subir todos los vídeos todas las semanas vale todos los horóscopos quería decir todas las semanas a excepción de Scorpio que solo lo subo en este canal así que vamos allá recordar Scorpio que vuestro ascendente es también importantísimo así que de verdad de corazón os animo a que escuchéis vuestro ascendente en mi otro canal porque creo que ampliaríais información respecto a la lectura de hoy o la de ayer o la de antes de ayer o la de cualquier vídeo que veáis en mi canal bueno vamos a ver nos dicen que aquí hay una situación de parón y estancamiento con alguien esto ya nos enfoca mucho al terreno sentimental oiga ¿por qué? porque nos sale el ermitaño nos dice que hay una situación de parón te has sentido engañada o engañado por alguien cercano a ti alguien que por destino volverá de nuevo a tu vida aquí nos salen movimientos por destino fíjate que la rueda de la fortuna siempre que sale esta carta os digo yo creo que prácticamente lo mismo es una carta cíclica es decir que tan pronto estamos bien como estamos mal tan pronto una persona se aleja como esa persona regresa es una lo vuestro es una relación cíclica y las relaciones cíclicas lo que hacen es dar vueltas en círculo y siempre ocurre lo mismo no hay cambios no hay avances ni un estancamiento definitivo o un alejamiento definitivo siempre es como una rueda que gira y gira y gira esto es importante de entender porque muchas veces cuando hacéis una consulta personal me preguntáis pero Ana ¿por qué siempre pasa lo mismo? ¿por qué se aleja y luego vuelve? ¿por qué vuelve? pues vuelve porque hay sentimientos pues porque es una relación cíclica porque tenéis una conexión muy bonita aunque a veces no es entendible por ambas partes porque pensáis que es una relación pues tóxica que a veces también lo es pero yo lo que veo aquí es una relación como digo de alguien que está alejado que te traicionó que te mintió que esa persona puede ser que vuelva a mentirte y a engañarte cuando vuelva porque vuelvo a lo mismo es una relación cíclica y entonces la situación no va a cambiar a no ser que tú hagas algo por cambiarlo porque él o ella no lo va a hacer por otra parte te hablan en el terreno laboral de un nuevo trabajo en el caso en el que no tengas trabajo a día de hoy se te ve un nuevo trabajo bueno un trabajo ¿vale? una firma de contrato y en el caso en el que queráis un cambio laboral se aproxima un cambio importante todos aquellos que tenéis papeles pendientes X habéis pedido préstamos hipotecas tenéis a lo mejor algún tipo de juicio por alguna separación alguna también es próximo se aproxima la fecha de ese juicio vamos a ver qué más bueno nos dicen que vas a poder tener vas a poder tener algún pago imprevisto ¿vale? alguna especie de de pago algo se os va a romper o algo vais a tener que pagar aquí nos sale un poquito de dificultad financiera no que vayáis a pasar una etapa mala económica grande ¿vale? no digo eso digo simplemente que hay un pago que vais a tener imaginaos si os rompe el coche o si os rompe la caldera de casa como me ha pasado a mí o bueno lo del coche también me ha pasado a mí esto es como un pago importante que vais a tener que que hacer ¿vale? algo de bastante dinero no hablo de 100 euros o 50 euros no hablo de una cantidad de dinero bastante más importante y entonces vais a veros ahí como un poquito como que los ahorros que tenéis van a verse menguaditos ¿eh? por este pago importante por otra parte te están diciendo que llevan mucho tiempo pensando en alejarte de donde estás quizá mudarte de casa o cambiarte de país o de destino y te dicen que esa opción es una de las mejores opciones que podías tener es decir es una de las mejores decisiones que podías tomar te sale el mundo en el caso en el que te vayas en el caso en el que quieras marchar luego por otra parte aquí fíjate que nos hablan de de un amor que entra en tu vida es un amor nuevo pero también como he dicho esa persona del pasado también volverá recuerda que tenéis una relación cíclica escorpio eso no significa que tú quieras volver o no significa que va a volver a hablarte que va a volver a intentar comerte la cabeza va a querer intentar volver eso ya dependerá de ti yo veo aquí un inicio nuevo porque sale el mago yo veo aquí un inicio nuevo con alguien más joven que tú o de tu misma edad no más mayor y sin embargo la persona que yo veo aquí que es más mayor que tú o al menos con una con un pensamiento más mayor que el tuyo sí que me dicen que le das la espalda es como que das la espalda a esta persona pero sí que regresa sí que regresa al menos para hablar contigo como te he dicho antes y luego por otra parte nos dicen quizá que aunque tú en el fondo no quieres volver con esta persona porque por lo que te ha podido hacer porque digo por lo que yo veo aquí que te traicionó aunque tú no quieras volver con esta persona creo que al final la esperanza fíjate que sale aquí la esperanza de volver de nuevo con él o con ella o de intentar de nuevo esta relación sigue estando presente en tu mente otra cosa es que al final lo hagas o no recuerda que alguien nuevo va a entrar también en tu vida y va a entrar con mucha fuerza dependerá de ti Scorpio si quieres o no quieres dar una oportunidad a la persona del pasado o bien iniciar una relación nueva con esta persona del presente recuerda que para saber quién es esta persona o ampliar información como te he dicho antes o bien llamas a los teléfonos que aparecen en pantalla o bien escuchas tu ascendente luna o venus en mi otro canal los horóscopos de Ana Cabrera para poder ampliar información gratuitamente así que nada más Scorpio gracias por pasarte por aquí que tengas un feliz y bello día y nos vemos en el próximo vídeo adiós